Vos estabas cuando estaba todo bien y no estabas cuando el rollo marginal pinchó En el gueto eras un príncipe inglés, de currante no vas a perder tu sourfell Jamás vos estabas esperando al marroquí, embarajas el colmo del síndrome estocolmo Un botellano, empurada cultural, con reyes atados al piano rojo Vayamos pintados con sangre de los ojos Te me mintió Siempre, siempre, vayamos pintados con sangre de los dos Que la voz es tu ruta En la parte de abajo en el diseño de los ojos немandamos pintados con sangre de la sugerencia Y que hacía un pulso El núcleo de la ropa de la criatura Precicados con sangre de los ojos Pecicados con sangre de los ojos El núcleo de la ropa de la criatura Se acabó de hacer una cuarta Creería구마 de la Truca El Fondo de la Tierra Marca, tenche. Marca, tenche. No tiene derecho. Decime papi. Uh, gran jugada preparada. Mirá, Josimar corrido al costado. Es un negro de mío. Nada, chica. Ay, venga, lejos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, es una nota morón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De publicitar en el diario, viste. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Viene de nuevo. Yo lo vi en el hielo, Paco Bó me ha molestado. Sabes que es Quinta amarilla, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Una pesantosa ahí que metella! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, sigue impícola. Sal gruv. Salve... 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 Salve...